He vuelto de las vacaciones de Navidad y EA Sports se ha portado muy bien porque me ha traído un regalito de Navidad. Pues efectivamente ya he vuelto de tomarme un descansito, de estar con la familia, comer mucho... Y aunque apenas he tocado el juego, yo iba mirando de vez en cuando lo que salía. Y EA Sports ha decidido regalarme este pedazo de delantero. 1,99. 4 de skills y de pierna mala. Playstyle Plus de juego aéreo, que ya sabéis que para mí es el más roto. Playstyle de remate de cabeza. 99 de salto, 99 de fuerza. Bueno, y 99 de potencia de tiro, penaltis, agilidad, equilibrio, anticipación, compostura. Alguno dirá, pero Pablo, ¿cómo vas a jugar a centros con él? Por muy alto que seas, solo tiene 49 de remate de cabeza. Bueno, hoy vamos a poner a prueba que yo creo que va a dar como te da igual. Y digo que creo que da igual porque el año pasado con este señor que medía 2 metros, nos la sacamos con 49 precisamente también de remate de cabeza. Y es verdad que este mide 5 centímetros más que Courtois, pero Courtois parece bastante mejor en el resto de cosas, incluyendo el Playstyle Plus, que antiguamente no existían estas cosas, y que este tenía 76 de salto y Courtois 99. Qué raro se me ve ahora FIFA 23. Por cierto, las cartas me parece que estén así como aplastadas, ¿no? Como achatadas. Buah, este sí que era otra cosa, ¿eh? Algún día tendríamos que volver a jugar a FIFA 23. Así que efectivamente vamos a fichar uno y vamos a probarlo. ¡Ay, no! Bueno, pues fichamos este. Este hombre es inteligente y le ha puesto sombra, ¿eh? Pero no es suficiente. Lo malo es que teniendo 99 de agilidad no puede ser lengthy y entonces sí que se puede llegar a notar la carencia de ritmo al no ponerle cazador o sombra en lugar de centinela. Pero con centinela le subimos 12 el remate de cabeza y es lo único que a mí me importa. Y para rodearlo vamos a poner algunos de los iconos que tenemos siempre para dar química, que por aquí están. Necesitamos también un par de laterales que centren bien con Playstyle Plus de centros. Bacha yo creo que estuvo muy bien durante bastante tiempo. Todavía tiene que subirle un punto si no me equivoco. Pero ahora mismo hay muchos más jugadores con este Playstyle, como por ejemplo este Havertz que me hice en SBC. Súper bueno porque encima mide 1.90. Y quería yo probar este Laudrup así que vamos a jugar con este cedido que tenemos aquí, que tiene cosas interesantes. No parece el mejor, pero tiene algunas cositas. Luego algunos jugadores del Madrid para dar química por aquí a Courtois. Bellingham Player of the Month y Modric con su tribelita ahí estupenda. Y hombre, ya que metemos al Bellingham mayor, vamos a meter también al Bellingham pequeño, que ya sabéis que lo empezamos a mejorar al principio de FIFA. Y la evolución ya está por aquí. Podríamos evolucionarle una más, pero no me termina de convencer esa última. Así que de momento sigue por aquí. Me gustaría poder meter a Alaba, evolucionado, súper guay. Pero la verdad que como están extintos no he podido hacer ninguno ni fichar ninguno. Así que Van Dijk por aquí. Y de delantero había pensado otra cosa, pero no. Vamos a meter a Julián, metemos ahí la química a tope. Así que vamos a ver qué tal va nuestro delantero de Metro 99. Mira, nos enfrentamos a Courtois de portero. Mi Courtois es mucho mejor que el tuyo. Llevo como un mes sin jugar por esto de las vacaciones y demás. O sea que es muy probable que esto sea un drama. Pero aquí no queremos ganar. Solamente me importa marcar con Courtois. Bueno, de momento ya hemos encontrado a Havertz aquí. Atención, Courtois. Problema que no tenemos ningún zurdo que saque bien. A ver, ¿entra Tibú? ¿Entra? Vaya, drama. No me acordaba que lo malo de los Bellingham es que se parecen muchos, se llaman igual y luego no los diferencio in-game. ¡Ahí va Tibú! No salta tanto, eh. Ojo al espacio, a ver qué tal es. Uy, no me ha salido con el portero. La he liado. Bueno, no pasa nada. Uy, estoy defendiendo como cuando empecé a jugar al jueguito FC24. Me está, me está costando. ¿Esta sí Tibú? ¡No, Tibú! ¡Dale Courtois! ¡Qué buena! ¡No! ¡Ay! ¡Lo que ha fallado! Ojo, el paso es de Courtois, eh. Muy bien, muy bien. Ojo Tibú. Oye, no se mueve nada mal para medir 1.99, eh. A ver, Tibú. A ver, Tibú. ¡Uy! A ver, Courtois, el espacio. Sin sombra y sin lengthy. ¡Ostras, cómo corre! ¡Corre! ¡Uf! No sé si me lo ha movido, eh. Pero corre bastante, eh. No se cansa mucho porque creo que tiene playstyle de la pila. O sea, que está bastante bien. Eso sí, tengo que descubrir en los corners en qué orden está él. ¿Cuántas veces le tengo que dar al L1 para que aparezca él? Como veis, con Centinela tiene 61 de remate de cabeza, que ya es otra cosa. Bueno, nos la ha colado Dibala con la derecha. Voy a cambiarlo para atacar por la otra banda y atacar con la Udrup. A ver, Tibú. Oye, Tibú hace cosas muy raras. Vale, Tibú. ¡Oy, Tibú! ¿Por qué lo haces tan bonito, Tibú? ¡Claro! Muy bien, Tibú. Vale, esta tiene que ser buena. Esta tiene que ser. ¡Oy! Al palo, chicos. ¡Al palo, chicos! ¡Al palo, chicos! Ay, ni siquiera saltó de cabeza, Tibú. Tibú. Quiero otro partido. Como no tenía ningún lanzador de corner zurdo, voy a poner a Kangin Lee, que saca muy bien y es zurdo. Y Julián será el tercer MC y listo. Vale, el siguiente rival tiene a Álbero, que me apetece probarlo también. Y os contaré más adelante por qué. ¡Ojo, Tibú! Tibú, hijo mío, pero si es que entra con la espalda. ¡Tibú! ¡Sí! Pero, oye, el... Oye, el pase era claramente al que entraba el segundo palo. Quizá al tener baja precisión de cabeza, ese pase lo mida con la cabeza y, por tanto, ha elegido mal el receptor. ¡Ojo, Tibú! ¡Sí! Oye, no entra, ¿eh? Bueno, drama aquí en el gol. Drama en el gol absolutamente. Bueno, gol de Modric, pero este no nos interesa. Vale, esto tiene que ser. Tiene que ser esta. Bueno, más o menos. Gol de Kangin Lee. No nos interesa. ¡Muy bien, Tibú! ¡Oh, lo que he parado! Joder, con el albero ese. Esta puede ser buena también, ¿eh? ¡Qué bonito es este gol! ¡Esto es lo que yo quería! ¡Esto es lo que yo quería! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Lo bueno es que, aunque es malo de cabeza, como tiene Aerial Plus y tiene acrobático, salta a hacer chilenas y movidas así también, como habéis visto. La alemana con Courtois. ¡Claro! ¡Ay, qué... Oye, albero ese para, ¿eh? ¡Qué perro tú! ¡Qué paradón! ¡Claro! ¡Hijo de p***! ¡No! Ahí el 49 de remate de cabeza, ¿eh? Ahí el 49 de remate de cabeza. A ver si va a... Se va a notar, ¿eh? Se va a notar más de lo que yo esperaba. ¡Vaya penalti me ha hecho amarilla solo, pero parece que se ha rayado, ¿eh? Lógicamente lo tira Courtois. Tiene 99 de penaltis, o sea, no hay duda de esto. Claro, en la escuadra. ¡Ay, tío! ¡Ay, qué corre! ¡Ay, cómo corre! ¡Cómo corre! Hay que reconocer que si se nota el 49 de remate de cabeza ha fallado alguna bastante clara. No sé si me ha gustado tanto como esperaba, pero desde luego se merece probarlo en un FUT Champions. Así que suscríbete si quieres que juguemos un FUT Champions con Courtois de delantero. Nos vemos dentro de poco. ¡Chao!